Estoy aquí otra vez una vez más Sole con mi reflejo Una vez más Preguntándole al espejo ¿Qué pasó? Si la culpa la tengo yo Me siento un poco más allá Porque por fin puedo mirarte Es algo diferente a cómo ve la gente Tenerte frente a la soledad Me siento bien y no es por nadie, nadie Es así por nadie, nadie Decidí que nada, nada No depende de nada, nada Solo de mí Me siento bien y no es por nadie, nadie Es así por nadie, nadie Decidí que nada, nada No depende de nada, nada Solo de mí No es una casualidad Que no duele como ayer Me di la oportunidad De quererme y entender Que no existe amor de a vos Si no te sabes querer Lo entendí después de equivocarme Lo entendí después de equivocarme Me siento un poco más allá Porque por fin puedo mirarte Es algo diferente a cómo ve la gente Tener de frente a la soledad Me siento bien y no es por nadie, nadie Es así por nadie, nadie Decidí que nada, nada No depende de nada, nada Solo de mí Me siento bien y no es por nadie, nadie Es así por nadie, nadie Decidí que nada, nada No depende de nada, nada Solo de mí Volverlo malo, pasajero, sola Yo me recupero Cuando no me sienta bien Sé lo que tengo que hacer Volverlo malo, pasajero, sola Yo me recupero Cuando no me sienta bien Sé lo que tengo y qué voy a hacer Tengo una pregunta ¿Vos crees que te amas lo que mereces amarte? Hola, yo, ven ¿Me desespero? ¿Me desespero? Sí, ven ¡Ven! 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 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Que nada, nada No depende de nada Nada Solo de mí ¡Suscríbete!